¡Suscríbete al canal! Esto trae novedades que están a otro nivel y en especial esta vez que fueron cerca de dos meses en los que estuvimos trabajando en esta versión prometedora y como de costumbre ya se los estaré explicando a detalle. Antes de ir de lleno quiero invitarlos a que se unan al grupo oficial del canal ya que ahí les adelanto cualquier información y también quiero recomendarles el canal de Ansoni el cual está de regreso y vamos a colaborar en un proyecto del FTS nunca antes visto, una vez dicho esto pónganse cómodos que ya comenzamos. Toda la información que necesitas saber sobre el fútbol mundial lo encuentras en OneFootball. Ahora con el mercado de fichajes esta app te servirá para estar informado de lo que está pasando en el fútbol con sus noticias al instante. Puedes seguir los partidos en directo de tus equipos favoritos cada jornada entre otras funciones. Así que OneFootball lo encuentras totalmente gratuito con el primer enlace que te dejo en la descripción. Comenzamos hablando del punto estelar que sería el actual mercado de fichajes en la región Europa. Desde luego hicimos una vasta cobertura de todo el periodo de transferencias hasta este momento de los movimientos que ustedes ya estaban esperando. Cabe aclarar que únicamente estamos hablando de fichajes totalmente confirmados y por eso de fondo estamos viendo un poco de lo más destacado del recuento de altas o fichajes de los que pudimos investigar y hasta donde tuvimos conocimiento. Obviamente tras pasos que se estén por concretar o hacerse oficiales en el transcurso de esta semana ya los estaríamos viendo en una futura actualización. Ahora nos pasamos a los fichajes en la región América es decir tanto a la Liga MX y los equipos sudamericanos que son los que vienen en el juego. En el caso de la MX estaríamos hablando de prácticamente ya viene el 95% de fichajes a la par de las primicias en Sudamérica así que pues en general ya vemos un buen nivel de actualización en este aspecto. Ahora dejando de lado el tema del mercado de fichajes tenemos una gran novedad y es que la Redivisie es una de las novedades de esta versión la cual se une como una nueva liga en sustitución de la Liga de Portugal que a pocos le gustaba. Si bien no es posible ver a la liga holandesa de forma completa por limitaciones de cupos pero al menos si que tenemos los clubes más importantes o llamativos que lo integran así que pues ya tenemos esta nueva liga para hacer un buen modo carrera aparte de que ya viene detallada. Hablando de ligas como muchos sabrán acaba de iniciar la nueva temporada en la Liga MX por lo cual aprovechamos para actualizar a todos los equipos de forma completa tanto los más así como los menos importantes ya vienen en base a los registros de dicha liga y aquí los vemos a detalle simplemente restaría incorporar los futuros movimientos que se anuncien o corregir algún error que se nos haya pasado. También se dieron a conocer los clubes clasificados a la Copa Libertadores por lo cual nos dimos a la tarea de actualizar los cupos de equipos participantes este año y por ende quitamos a varios que estaban en la edición pasada pero que ahora no estarán como sabrán o para los que no lo saben evidentemente no es posible agregar a todos los clasificados pero por eso designamos de forma estratégica los cupos para cada país. Por si creían que eso era todo les tenemos dos grandes sorpresas en forma de implementación la primera es que ya es posible tener a los escudos y nombres reales de los equipos ocultos es decir esos que solían ascender con nombres genéricos. Tal como ven en pantalla este gran descubrimiento viene de parte de FTS Perú así que todos los créditos por esta novedad para él y una de las mejores noticias es que ya se lograron actualizar algunas apariencias y valoraciones como es algo difícil de explicar el contexto completo. Lo van a tener en mi grupo oficial, únanse para saber más detalles de lo que vendrá en futuros proyectos. A nivel estético es de lo mejor que pueden encontrar, pocos retoques se le hizo a esta interfaz en el que previamente ya se veía espectacular, aprovechando cada rincón que el juego permite ajustar. Por cierto quiero aprovechar para comentarles que vienen grandes cosas para la comunidad de FTS en general, aunque se darán a conocer a su debido tiempo. Dentro de lo nuevo que hay a nivel estético por decirlo así, ahora que se integró la Redivisie también tendremos su respectivo marcador para que así sea más cómodo para los que vayan a jugar un modo carrera en esta liga. Y pues bueno en general hicimos muchísimas cosas de todo tipo en esta quinta versión, siempre tratando de mejorar y de alguna forma traerles cosas nuevas. Sobre sus características viene pesando poco más de 480 megas, por supuesto que no necesita conexión aparte de que es compatible con gama baja hasta alta. Y si no saben instalarlo en la descripción, les voy a dejar un tutorial para que puedan guiarse. Y pues bueno este sería el resumen de la nueva actualización, puede que se me escape mencionarles alguno que otro detalle, pero ya se darán cuenta una vez tengan al juego. Disponible desde luego en mi sitio web oficial. Gracias por dar ese gran apoyo y seguiremos trabajando en mejores y futuros proyectos. También agradecerles a todos los usuarios que de alguna forma me ayudan a hacer esto posible los cuales dichos usuarios están en la descripción. Estén suscritos teniendo activada la campanita de notificaciones para no perderse los próximos contenidos. Sin más nos estaremos viendo en el próximo video. Gracias. Gracias.